La Municipalidad Distrital de Charati invita a la población en general respetando los protocolos de salubridad a las audiencias públicas de rendición de cuentas 2019-2020. Cercado de Charati, 19 de agosto. Palma Real, 20 de agosto. Quiteni, 24 de agosto. Y Boyote, 25 de agosto. Infórmate sobre las gestiones, obras y proyectos ejecutados en el 2019 y 2020. Municipalidad de Charati. Trabajamos en equipo.